ah vamos con las otras vejigas porque ahorita van a los otros, vamos con las otras vejigas y aquí está mire, Miki no le aventó, Miki dejó 3 vejigas ahora vamos con las otras, vamos con las otras pausa ahorita, ahorita va la Brenda versus Kenny, a ver como le bajan solo junte sus piensas y haga el impulso para arriba como que vamos a jugar peregrina juntas, juntas ah si puede Kenny como le hace así con el dedo de gordo ay mapa Aguente ya no traigo muchos, aquí hay más, mira, que hay 5 vejigas hay 5 vejigas esperamos que se diviertan en este juego porque la verdad está bonito, está bonito, yo sé que muchos lo han visto en Tistoso, en Youtube, donde sea que lo hagan visto y esperamos que no se pierdan este, y que lo vean todo, igual los anuncios por favor no se los salten, se los pedimos, se los suplicamos de corazón esto es para que ustedes se diviertan, para que ustedes se están estresados, se les vaya el estrés, se les vaya la flojera, se les vaya de todo ajá 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 para todo a ver a ver a ver a ver a ver a ver un gran chirico ajá un gran chirico un gran chirico 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 8 van ya si no le pegás, no le pegas volar y la va a alcanzar cualquiera no le va a ir de nada que llegue que no le va a ir de nada que llegue si no le sirve llegar rápido allá, si no tiene allá ese a ver la puntería si porque llegase la buches si por que llegase la buches ajá ajá ah, para 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 2, 4, 6, 8, 9, 10 1 más y 10 ah no, dos más porque ahora hay 12 Mañana estén despiertos a las 5 y media, porque a las 5 y media van a andar que ya nos vamos, que ya nos vamos, que ya nos vamos. Yo voy a poner unos audífonos, voy a estar a las 4 de la mañana y voy a poner unos audífonos. Ajá. Ya lo oigo de hora. ¿Quién murió así? Ah. ¿Quién murió? Dos cajas yo, eh. Ay, Dios mío. ¡Uy! ¡Ay! Muy cerquita. Las vienen cruzadas, todas cruzadas, las traen. Aquí va la lisa y va cerrando el camino. Vaya hija. Sí, porque aquí se llevan allá. No, pero aquí está, mire. No, pero aquí está la seña. No, pero aquí está la seña. Ah, la seña íbamos nosotros, cuando dirás que ni la seña va a pasar por aquí. Ah, ya van a para allá, ven. Crucen para allá. Él iba poniendo donde estaba la otra, la seña. Wendy. Donde quiera allí, ve, porque se va a ir el viento. No se le va a secar, hija. ¿Ves? Ahí va, mira. ¿En lo que esperó o le secó? Ya se le secó, papá. Papá dijo. Ahí déjame. Ahí está la Raimundo. Oigan. Dos, cuatro, seis. Es que echéle bastante. Eso sería una última, ya. ¿Para qué le voy a echar más? Mira, más de lo que quieras. Ay, me tengo que bañar ahorita. Y póngala rápido para que no se le vaya. Ahí está. Ahí está. ¿Qué va a bañar ahorita? ¿Por qué no ha nacido? Por todo el día. Le llevamos tilapia con pollo fresco. Oigan, es pura tilapia. Tilapia. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Tres más le faltan. Una sequita. Ajá. Un poquito. Un poquito. No sé yo. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. No sé yo. Yo no vi aquí, pues. No. Dos falta. Tres, dos, nueve. Una. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez. Once. Dos hay aquí. Y ella hay diez. Faltan dos. Ajá. Ah, ok, ok. Mira, Pequeni, ya la botó. Es que no se pegan bien. La brisa no está así. ¿Qué, tía? Póngase la pelada en la pata allá, para que avance. Amárrense las patas allá, Micho. Ajá. Para que avance. ¿Y el otro traco? ¿Qué, qué, qué? Allá lo dejó en la mesa. Es una silla esta vez. Vamos a ver cómo le va. A ver. Y el traco es la lucilla. Ajá. Vamos a ver cómo le va con Angela. ¿Y el traco? Ahorita se lo va a llevar guichos. Sí, ahí tiene eso. Vamos a ver cómo le va con la primita Chela. Ajá. Ahí le va a amarrar su tía Lucía. ¿Cuál es hija? El rumbo a clave no le va con nosotros, Chela. Ajá. A mí que le gané yo este en la laderina también. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? ¿Se puede hija? El rumbo a clave no le va a pegar detrás. Ajá. A mí que le gané yo este en la laderina también. ¿Cuál es el amor? Si no te ven que vienen corriendo. No, sí. ¿Ah? Ah. Y piernas hay bastante ácido. Sí hay bastante ácido. Sí hay bastante ácido. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres ya! ¡Vale. ¡Vale, hija! ¡Vale Teja! ¡Zalpa! Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vamos! Vendí,boom, vem! ¡Sulpá! ¡Unis! ¡Unis! Yütad, depri, ¡ца! ¡Gracias! ¡A la Keni nadie la apoyó! ¡A la Keni nadie la apoyó! ¡A la Keni nadie la apoyó! ¡Nadie nadie nadie! ¡Nadie nadie! ¡Nadie nadie la apoyó! ¡Sí! ¡Micky no la apoyó! ¡La Keni no la apoyó! ¡Y no apoyó a la Keni! ¡No estaba de aquí con vos! ¡No, no, no! ¡A la Brenda! ¡Porque José! ¡Porque José! ¡José está aquí con la Brenda! ¡José está aquí con la Brenda! ¡Y José cómo no está mejor apoyó a la Keni! ¡Porque aquí estaba de la Keni! ¡No a la Brenda apoyaba! ¡José estaba aquí! ¡Kenny que paga! ¡José está aquí con la prueba! ¡José apoyaba a la pobre Keni! ¡Todo yo estaba ahí con la Keni! ¡Y el equipo fue lo que estaba! ¡Ese es un compañero porque... ¡Ese es todo una que queda! ¡Y el equipo lo hizo bien! ¡El equipo de la Keni me apoyaba a la Keni! ¡Pero! 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 ¡Vamos! ¡Kadi! ¡Vamos! ¡¿Quién te ha dado esto?! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Yo creo que tenía la betera! ¡El que no lo iba a hacer, si lo hizo! ¡Pero la niña Juanita! ¡Que no! ¡Que si! ¡Pero! ¡Pero! Bueno entonces gente Esperamos que se hagan divertidos con este juego Vamos a ver si sale algo más Nos vemos en otro próximo video más No se lo pierdan Vamos más adelante gente